¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. ¡Ah, misterio! ¿Adivina, adivinador? ¡Yo lo sé! Me aburro. ¡El niño que lo sabe todo! ¡Hay aves, insectos, mamíferos vertebrados! ¡No se mueven! ¡Están embalsamados! ¡Bestias monstruosas que comen ser humanos! ¡Huesitos de reptiles todos apilados! ¡Un museo extraordinario! ¡Vamos de excursión a los dinosaurios! ¡La asombrosa excursión de Zamba en el Museo de Ciencias Naturales!